amigos ya entonces vamos a aflojar la tierra porque ya se apretó, ya arranque la hierba y todo pero ahora la vamos a aflojar es una aflojadita nada más para que ustedes vean que tiene que estar aflojita la tierra yo no tengo máquinas para aflojar la tierra tengo mucha fuerza con esta es suficiente lo que cuentas es tener ganas y ahí lo hace uno con lo que tenga estamos aflojando la tierra viene todo pero está duro está duro y luego está bien caliente ahora si ya calentó ahora si ya calentó está pero pesada la tierra entonces aquí vamos a seguir mostrándoles cómo vamos a aflojar la tierra como la estamos alojando y como son poquitas plantas Alejandra las va a plantar y este vamos a plantar unas matas de chile y unas de tomate hasta con ceniza eso les va a ayudar aquí no va a faltar la carne ensada porque va a estar el chile y el tomate ahí está entonces lo que vamos a hacer vengan ahí ¿verdad? esperemos que vamos a plantarles aquí aquí en la planta yo creo que esto ya hasta Alejandra lo puede hacer con la mano mire sí yo creo ya sí mire mire la planta de tomate no tiene que ir muy adentro igual ya puede ir plantando esto aquí mire con la mano mire mire ya puede hacer su hoyito y echar el tierrita ya hay suficiente tierra sí y después le vamos a poner su cajetito para que se llene de agua y no tenga ningún problema entonces ahí le vamos a ir marcando los hoyitos de Alejandra para que para que vaya este asiéndolos más o menos los hoyitos ya ella los voy a enterrando un poquito más nomás se los voy a ir marcando para que ella ya vaya este teniendo un poquito de conocimiento es duro paisanos todo en la vida es duro ¿verdad? sí esto que es piedra es duro pero no imposible mira entonces aquí vamos a poner para la otra y el otro hasta acá mire ahí así ahí está ahorita vamos a a dejar que Alejandra este vamos a ir a dejar que Alejandra los haga pero también tenemos que para arrancar los tomates ¿no? sí vamos a arrancar vamos a arrancar vamos a poner como ya de a tres matitas o de a dos de a dos de a dos matitas por cada hoyo entonces vamos a arrancar uno, dos cuatro, seis tomates dos, cuatro, seis, ocho diez, doce chiles ¿cómo ves? está bien porque ya tenemos dos tomates acá entonces vamos a plantar los más grandes y este los más grandes también hay jitomate ten cuidado cuando arranca ese va a estar el detalle sácalo con todo y raíz no, sí, pero lo que estoy viendo cuál les voy a sacar para que ya quede aquí yo también uno de los matas mire ahí están unas hay que arrancar esas de la orilla porque sí, esas están muy pegadas al piso ahí está otra y aquí está otra esta que será era hay pura hierba pues vamos a tratar de arrancar las que están pegadas aquí, ¿verdad? sí ¿ahí así? creo que con esas creo que con esas por este lo vamos a llevar para allá vamos a dejar la pala aquí mientras y vamos a llevar las matitas de tomate para acá wow dice mi perro también saludos para nuestro amigo Guillermina y su esposo ¿verdad? así es saluditos nuestra amiga Guillermina Gutiérrez y a nuestra amiga Marta también por ahí nos deja su comentario nuestro amigo Marta saludos bueno yo me voy a quedar esperando acá ahorita ya ves no tarda él en seguir trayendo las demás plantas y ahorita me voy a ir yo a plantarlas ahí está ahí está ahí está la Alejandra así es todo tuyo y ahorita echamos los chiles para allá ahí le mando saludos para todos y ahorita vamos a poner ahí bueno vamos a poner eso lo que Alejandra va a va a plantar la planta de tomatillo miren ahora tenemos ahí a ver pone una planta Alejandra pone una planta para que les mostremos ahí como yo creo que está bien ponen las dos plantitas las más grandes para que no ya llevemos ya llevemos ventaja ahí está miren amigos si está bien miren paisanos entonces Alejandra ya está este plantando sus plantitas una chulada así está bien la pata si así está bien Alejandra porque luego va a quedar un cajetito y miren que bonito al agarrar la tierra se siente como que uno agarra energías de la tierra algo muy este es pasto este no este es tomate ajá bueno vamos con el otro hoyo vamos con el otro hoyito donde va a estar plantando la plantita Alejandra es de que se ve un poquito más grandecito y ahí le mandamos saludos para todos Alejandra los que también trabajan ahí haciendo sus labores en su casa como ves saludos para todos los que andan ahí trabajándole dándole duro bueno yo no estoy trabajando ando arreglando ahora así que la huertita donde vamos a venir luego a cortar los chiles los tomatitos oye si porque no plantábamos un tomate y un chile un tomate y un chile no creo que se vaya no no porque el tomate lo va a tapar si es cierto bueno eso fue una sugerencia y ya ven que siempre salen salen este opiniones diferentes pero optamos por la mejor opción no importa sea mujer o sea hombre lo importante es tomar en cuenta la decisión y el saber el por qué se va a hacer como la otra persona dice no porque no nomás porque porque hay que darle la razón sino porque tiene que ver un por qué verdad si porque es que luego el tomate crece así bien esponjoso grandote y el chile no crece tanto en la mata si es cierto entonces esto es algo que pues tiene razón Alejandra no le puedo contradecir porque ahora si vamos con el otro aquí vamos con la otra plantita quedó marcado lo adicto si entonces ahí les vamos a estar enseñando y después vamos a plantar algunas estacas para que no se caigan no se debiliten lo importante es que se plante Alejandra ya estuvieron los tomates para hacer una salsa oh si le voy a copar guantes para venir a cortar dale así es que le mandamos también saludos a todos los que radican allá en el estado de Texas Colorado a los amigos de Nevada saludos al compameño que radica allá en el estado de Indiana también ah de veras de verdad hijos de es una verdolaga cierto lo voy a volver a plantar aquí que tal si 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 se da ahí si porque ya va a tener espacio para para crecer para expanderse miren para todos nuestros amigos de Sinaloa de Nayarit para nuestros amigos de Michoacán si si no está bien no pasa nada como sea para nuestros amigos de Guerrero para nuestros amigos allá de de Chihuahua verdad Chihuahua si saludos para todos de Chihuahua a nuestro amigo Memo Face hasta el estado de México también saludos para nuestros amigos de Zacatecas eh si también en este video también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo El Gato Jarocho hasta el estado de California también le quiero mandar un saludo a nuestro amigo el Zacatecano cordial saludo de parte de la familia vagante de Michoacán desde acá de Huapate Washington a Estados Unidos también a nuestro amigo el el Chepe Rams ahí le mandamos un saludo no hemos tenido la oportunidad de conocerlo pero nunca es tarde para conocer a las personas y ojalá pues tengamos esa oportunidad de conocerlo también ya que estamos en esto andamos viajando de un lado para otro y hoy en este video quiero aprovechar para darle la el saludo y también pues un día conocernos y Dios nos presta la vida ¿cómo ves tú Alejandra? claro que sí saludos para todos ellos y nunca a veces al tiempo uno dice no que cuando los voy a mirar una vez sin querer uno se topa con las personas sí cierto entonces paisanos como le digo el amigo el amigo este el amigo Zacatecano probablemente este vaya a mirar este video y ahí le mando un cordial saludo y al amigo gato jarocho ¿verdad? que lindo también estamos plantando las plantitas de tomates y de chiles para tener un jardín bien perrón ay 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 la verdad que se cansa ahorita con el calor ahorita Alejandra se está echamoscando bien de sol ¿te habías puesto la tejana Alejandra? no me gusta no le gusta sombrero ella usa pura gorra ¿verdad? sí por ejemplo la gorra no se me cae la gorra no se me cae si se me cae cuando le atoro duro vamos a seguir ahorita en un momentito más ya que Alejandra continúe con los demás chiles miren ya voy a traer el chilillo bueno pues ya acabamos de sembrar todo ahora sí ya que lleve la comidita a los pollos ven cuidado con el agua Alejandra porque era sí ya para allá ya está el agua ya la vas a quitar ya la vamos a quitar porque ya tiene rato mira ya quedó el piso miren ya quedó bien bañado ahora sí no me puedo mojar porque me va a hacer daño porque ahorita sí ya ando bien este caliente caliente yo tengo calor es de la calor yo me quiero caliente de la calor que ya anda cortando la yarda uno que anda haciendo este fuerzas uno le da calor a eso se refiere porque aclarando exacto ahorita vamos a a quitar el agua de aquí la vamos a poner un rato aquí de este lado y la vamos a llevar luego a allá enfrente para que todo el pasto entonces me voy a mover por acá para que él tenga el espacio pero ahorita le vamos a a bajar poquito también al agua porque realmente es bastante agua la que tiene sí mucha presión o la podemos a ver a ver la podemos acomodar nomás a poquito pero antes de esto tengo pie antes de eso tengo pie si vas a dejar la máquina para acá porque no quiero que me la vaya quítalo 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 yo creo que lo tienes que llevar del otro lado del otro lado agarra más porque quiere poquita agua aquí no quiere mucha y como tenemos el nopal de ese lado no queremos que nos vaya a empapar de agua nada más este poquito pero antes la quitamos para llevarle la comida miren paisanos ahora sí me inventé una buena forma de regar la yarda que bonita también le mandamos un saludo a nuestra amiga Ángeles Juárez hasta Guanajuato a nuestra amiga Olga le mandamos un saludo también a nuestra amiga Cintia a nuestra amiga Katy a nuestra amiga Catalina que por ahí nos dejan sus comentarios a nuestra amiga Estrella también le mandamos un saludo por ahí nos deja bastantes comentarios y ahí le mandamos un saludo y a todas las personas que comenten bien o mal son buenos para nosotros son buenos cada quien es libre de expresar claro que pues tienen que expresarse con un poco de educación de respeto a sí mismos ahora si dicen que yo no merezco respeto de perdiz deben mostrarse respetos a sí mismos y ahí tenemos los nopalones miren ahora ya cambiamos el agüita para este lado y ya pueden ver aquí que estamos regando la yardita los arbolitos miren ahí como se mira de bonito y las moras como están madurando miren miren ahí como están madurando las moras vamos a cortar unas a ver que tal están miren ahí como están vamos a probarlas a ver están buenas uy están buenas miren miren no se quejan están pero bien están probadas miren wow miren cuántas moras tiene este arbolito qué bonitos qué bonitas moras se ven como zarzas están buenas miren miren ahí la zarza me ganó miren ahí cortona verde miren cómo están miren están buenas saludos para todos mostrando la la el agüita cómo se está regando bien perrón el agüita bien fresquecita que le está cayendo ahí a nuestra yarda aquí está su humilde casa paisanos no es una casa muy grande pero es muy acogedora para poder pasar y echarnos un taco una agüita un refresco por ahí también dicen que pues no damos permiso a las personas a quedarse pues no es una casa grande amigos fuera una casa grande donde tuviéramos espacio y con gusto lo haríamos desafortunadamente por el momento no podemos contar con eso pero pues recordemos que pues primeramente Dios todo se puede no digo que si voy a tener no digo que no voy a tener solamente Dios sabe si algún día llega a pasar eso pues que viene y si no pues también como sea se hace lo que se puede un refresco un taco se les ofrece de todo corazón sin ofender a nadie sin faltar al respeto a nadie simplemente es lo que yo les puedo decir un taquito nos lo echamos al 100 si no alcanzamos adentro nos lo echamos aquí afuera como sea espacio aquí afuera allá lo bárbaro allá atrás hacemos una parrillada de lo que tengamos ganas así es que ahí estamos viejones puro para adelante ahora si siento que ando en el agua ahora si se siente pero bien sabroso ahora vamos a enfocar las gallinas por eso siempre le dejamos aquí un poquito más grande la de esta como se llama la hierba para que los pollos salgan salgan y coman salgan y coman como hoy temprano todas las mañanas salen temprano a comer afuera y les damos su alimento miren todas las mañanas los sacamos afuera que salgan allá venganse a comer venganse a comer luego ya los metemos miren les acabamos de venir a dejar su ahí tienen su sus alimentos agua también como siempre todas las mañanas cambiándole su agüita ya tenemos pocas horas porque ya ya está muy caliente y luego ya entre muchas se les va a calentar el carral ahorita son todas ellas mira una por aquí quedando desbalagada tenemos una una con pollitos verdad ya está allá afuera ella y allá tenemos otras dos culacas esas dos están culacas ya tenemos una culaca ahí mételes la mano para que vean que están culacas hay que pasarla al otro nido ya está quebrado este huevo ya no sirve ya se quebró pero ya no sirve miren ya tenemos un huevo también por aquí un huevito ahorita ya se está fumando los huevos ahí la gallina pero ahorita Alejandra creo que la va a acomodar de este lado para que la voy a acomodar para allá quién sabe cuántos huevos tendrá la ingrata y miren hay paisanos ya nomás nos quedan esas gallinillas quedan como unas 20 yo creo 30 yo no sé cuántas son ¿cuántas son Alejandra? unas cuantas ¿las tienes contadas? no ahorita las cuentan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 31 Alejandra 32, 33, 34 tengo en total 34 entonces ponla para aquel lado Alejandra así es como nosotros matamos el 20 20 chula Acá te vas a meter ya Ah, ya la van a meter Ay, gallo Ahora sí desperdí En la que al cabo no pasa nada La pelona ¿Quién sabe? Este huevo yo creo que no es recomendable que lo codice Está muy grande Está como deforme Oh, sí es cierto, se mira así como un huevo Este me lo voy a echar ahí dorado con aceite Este, ¿quién sabe? Las gallinas del tío Marcos Si todavía están poniendo O si todavía están O ya tienen gallos, pollitos Nunca sabe uno, ¿verdad? Ahí tenemos el gallote pelón El gallote pescuezón Probable ya se le enculecaron también Porque ya esas gallinas se miraban como que ya se iban a enculecar Sí, también La pelona que llevamos, viste, es que ya no quería muy bien Ya no quería muy bien Estar así Afuera Afuera, ¿verdad? Sí, es cierto Vamos a llevar esa porque esa ya está casi como que Esa sí va a ser buena para la cría Y como ella no las quería para comer Entonces cogimos gallinas que miramos que Sí, se iban a echar Sí, es cierto Entonces, paisanos Ya dejamos por aquí este video Donde les mostramos un poquito Cómo es nuestra vida aquí en la casa Cuando no trabajamos Hacemos nuestros deberes con los animales Con las plantas Con la casa Y bueno Ahí nos vamos a estar despidiendo con este video Que Dios me bendiga a cada uno de ustedes ¿Verdad Alejandra? Así es Entonces, paisanos Como pudieron ver Ya hicimos lo que tuvimos que hacer Y sí, se ya está calentando Ya me está sudando hasta los ojos Miren Alejandra Ahora sí ya me estoy viendo Que me está sudando Ya voy a tomar un vaso de agua de limón Porque ya se me antoja Ahora sí ¿Qué pasó? Es que Ahí le mandamos un saludo Para todos los paisanos Ahí es que le mandamos un saludo Para todos Y ahí nos vamos a despedir Porque ya vamos a seguir Haciendo otras labores por acá Sí Pero ahora sí que ya es en video Sí, cierto Ya es en video Ya este Esto es nomás Es una parte que les mostramos Algo que hacemos siempre O diario Pero hoy se los quisimos mostrar Sí Hoy los niños no están Porque están en la escuela Pero ahí le mandamos un saludo Para todos Bendiciones amigos Así es Las veces que no salen los niños Es porque ellos están en la escuela Ahí estamos Vamos a ver